¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Necesito que en este momento entren a telemundopr.com y voten por una de estas tres parejas pareja número 1, pareja número 2 y pareja número 3 que el ganador al final del programa se va a llevar 200 dólares en efectivo recuerda que Puerto Rico gana junto a Sanabria Events los mejores partys de Senior Prom, Sanabria Events estamos regalando un welcome party mire, le vamos a regalar un party espectacular con DJ Warner, King Arthur y la animación de Alex Sille para escuelas superiores de grado 12 llama rapidito, apunta el número, apúntalo 787-929-0847 787-929-0847 y quedas inscrito fácil para el sorteo del welcome party con King Arthur, DJ Warner en el perreo intenso y Alex DJ y si conocen niños entre las edades de 8 a 16 años que poseen un super talento envía la palabra super al 787-235-6749 nosotros vamos a una pausa esto es Puerto Rico gana Puerto Rico gana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!